La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Gracias por ver el video.